Tango negro, tango negro Y un mundo de Mariela para acabar Pasarnos pelos saliendo en los papas de carnaval El rito se perdiendo al morir desde para pasar Que todos los días rompen en el compás Que todos los días rompen en el compás Que todos los días rompen en el compás Para acabar con los papas de carnaval ¿Qué pasa, qué pasa ¡Viva! ¡Viva! ¿Uno, alguno? ¡Viva! ¡Pri quello 2 de Charge! ¡Maldi Bottom! ¡Ah, normalmente 추천� amp y criminal! So Rothi todos, ¿ emotionalina! ¡Dorian nube dure Tension Jansen!